¡Epa! ¡Ey! Vamos a salir mañana, oyeron ¡Ey! 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 Road trippin', me watch stop tickin' Pull up for some gas and the sweat keep trippin' Hablan español pero la lengua va flippin' Le digo a la morena una cerveza para sippin' Pop the cap guzzle up, stop tippin' Keep it on the revvin', the angels all rippin' Pasando la frontera, la máquina acelera Rebaso con tercera y la cintura for clippin' Yo disparo, cualquier que me provoque Sigue mirando mal, que te pago con cocote No me toques, hasta que no me coloques Pay the cost to be the boss, para que no te equivoques Menos mal, con este flow me da igual Como brujería, échale agua y ponle sal Fenomenal, porque soy internacional Vampiro de la discoteca en la tercera diagonal, oye Where you headed, where you from, the hood, y'all We be chillin' with the boys from the hood, y'all Playing loud at any time in the hood, y'all There ain't nothin' like a night in the hood, y'all Pass the 40 in the Philly, en el barrio Pollo frito con guineo, en el barrio Diga la que yo bateo, en el barrio You, you know where we be at, en el barrio In the hood, with my show, turn my speaker's on Panama, up in the shade when the heat is on If you came lookin' for trouble, better pass it on Niggas over here, be militant just like a vehicle Cálmate, date un trago de te añejo El que no sabe tomar aquí lo llevan de pendejo Háblame claro, we're the real bandolero Caminando por la calle con el ritmo de rumbero Oye la pita, pa' to' la chamaquita Aquí nadie le importa si eres gorda o flaquita Is she a freak, y le gusta la coquita Le doy mi bendición con este ron y agua bendita Rattle like a shaker, I got the conga And I can't hold the beat for much longer Es peligroso, se ve el contagioso Latino hasta la muerte de mi barrio el más sabroso Where you headed, where you from, the hood, y'all We be chillin' with the boys from the hood, y'all We be chillin' like a night in the hood, y'all Back to 40 in the building en el barrio Pollos fritos con ideo en el barrio Dígala que yo bateo en el barrio You, you know where we be at en el barrio Where you headed, where you from, the hood, y'all Where you headed, where you from, the hood, y'all We be chillin' with the boys from the hood, y'all Playin' loud at any time in the hood, y'all There ain't nothin' like a night in the hood, y'all Past the 40 in the building en el barrio Pollos fritos con ideo en el barrio Dígala que yo bateo en el barrio You, you know where we be at en el barrio Le be chillin' with the boys And it'sanimous Boy ce que quayin' with them Boy ce que de allwis fallin' Col describ cal actions liegen本 coche